Así que bueno, pues, ahí hay uno Ve tú, es que revienta mucho, ¿eh? Revienta muchísimo el arma ¿Vale? Te vas a recuperar, que sí, efectivamente ¿En serio? No sube, hostia Sube, fuera, fuera, fuera Fuera de aquí, fuera de aquí, que me revientan, chaval Fuera de aquí, que me revientan Que hay gente, ¿no? Vale Me llevo esto Vamos a pillarle por la espalda, a ver si podemos A ver si podemos Pillarle por la espalda A los enemigos No podemos pillarle No voy a disparar porque es tonto, es tontería Disparar si no Tiene bastante Por así decirlo, de potencia y tal Es tontería, la verdad ¿Vale? Hay otro más ahí ¿Hay otro más? ¿Vale? Y otro allí arriba, ¿eh? Aquí hay otro, creo Vale, se puede subir rápido, vale Eso me parece perfecto Hostia, que de gente hay aquí, chaval Que de gente hay aquí, tío Vale, muerto ¿Tengo aquí a uno o me envenenación? Vale, muerto ¿Dónde está la gente, tío? Vienen todos por aquí Ojito, ojito, ojito al dato Vete, 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 vete ¡No me mates, tío! ¿Cómo puede ser, tío? ¿Cómo puede ser eso? Lo han bufado, soy calavera normal Y yo con cuatro rayas Han subido a GKS A un rampado y más dos Sí Yo no sabía que... Es que es verdad Yo he visto el parche que han metido Lo he leído rápido Así porque así Y la verdad que lo han hecho muy bien, ¿eh? La verdad que lo han puesto... Madre mía, qué doble, ¿no? Qué doble para mí ¡Ay, no me mates, mierda! ¿Por qué todos los youtubers tienen carroñero Y se les acaban las balas? Hostia, pues muy buena pregunta, ¿eh? Es muy, muy buena pregunta, la verdad Eso... Ese que... Miradlo Ah, que hay dos, tío En realidad, ¿sí? ¿En serio? ¿En serio me estás comentando eso? Vale Venga, vamos a intentar A ver, a ver, ¿eh? La verdad que no me están saliendo malas partidas, ¿eh? No me están saliendo malas partidas Estoy... Me está gustando mucho Meterme en el respawn y tal Para así reventar los enemigos Pero de momento No me están saliendo malas partidas Después me crearé una clase, tío Qué gente, ¿eh? ¿Cuánta gente de aquí, tío? Ya está vivo, tío No puede ser Coño ¡Buah, chaval! No puede ser eso, tío ¿Cómo ha podido ser eso? Bueno, el otro día dijiste Sobre el parche de 2 gigas de go Ese parche solo está en PC PODO Por eso no te salió ¡Amigo! Vale, vale, vale Ya me extraño a mí, tío Digo Digo, ¿qué coño? ¿Yo soy negro o qué? ¿A mí me tienen racista o qué? Vale, vale Ahora lo entendí todo Ahora lo entendí Avaricioso, tío, eres Por la puta chapa, macho Vale Vale, otro más Nadie por aquí Podéis coger la chapa, ¿eh, cabrones? ¿Vale? Vale Vale, pues coger La acabo yo, tío ¿Es mi imaginación O la racha la han cambiado, tío? La racha de baja O sea, la racha de baja Me refiero a los puntos de conseguir Porque yo creo que sí Porque a mí me suena Que la hayan cambiado Sí, casi ¿Ese es mi compa? Bien Ahí hay mucha gente Vale Vale Otro más No Por la espalda ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Mierda, tío! Mierda, chaval Lo estaba intentando conseguir, tío Madre mía ¿Das código? Sí, chicos Tengo códigos para Creo que en high ¿Vale? Me ha dado un suscriptor Y los tengo que poner ahora En pantalla, ¿vale? Food player, compañero Un suelito para food player Por supuesto Te puedes suscribir al canal Ya Yo te lo digo Ahí hay gente, ¿eh? Ahí hay un montón de gente Tío, no mueres, coño ¿Cómo coño no mueres? Eh, joder Soy la wikip player del canal Ni siquiera sabes Donde vimos Todos los que están Eh, acá, Diego ¿Eh? ¿La mañana? Madre mía ¿Qué está pasando por aquí? No fue No fue No soy un zomber What the fuck? No sé Estáis hablando de cosas Que no entiendo, ¿eh? Hoy estáis Hoy estáis travieso Tiene que venir gente No viene nadie Uf, chaval Casi me revienta, ¿eh? Me voy de aquí Me voy de aquí Porque voy a recibir Bastante daño Y no quiero Aquí ni nadie Vale Es súper extraño Que no haya nadie por ahí Vale, buen equipo Hay otro más Que lo acabo de ver Vale La verdad que me está gustando mucho Porque ahora le estoy cogiendo Un poquito más el tranquillo A los juegos ¿Vale? Y estoy viendo cómo se mata Más rápido, la verdad Pero al principio El principio era una mierda La verdad Toda peña ahí Con un montón de vida Y tal Era un coñazo La verdad, ¿eh? Te aviso Uno es de Xbox Y los otros son dos Para caer en la página De la beta De Black Ops 4 Vale Así que ya lo sabéis, chicos Ya lo sabéis Que uno es de Xbox One Obviamente Y los otros son Para la página De CloudBooty Supongo que serán De Play 4 Lo demás, seguro Coño, y este hombre, tío ¿Qué haces aquí? ¿Pero qué haces ahí, María José? Gordillo Saluda, please Un saludo para María José Supongo que Es la cuenta de tu madre Digo yo, ¿no? Digo yo Vale, vale Por cierto, chicos La gente que no está suscrito al canal Os podéis suscribir, ¿eh? Totalmente gratuito Para toda la familia No, puede ser ¡Guau! ¡Qué lástima, tío! No, los otros son Son a libre elección De plataforma ¡Ah, vale! ¡Hostia, qué bien! Pues vale, muy bien Entonces uno de Xbox Y los otros dos son a lesión Perfecto Pues entonces Ya sabéis Si el que tenga Xbox Para Xbox Y el que tenga Play 4 Para Play 4 Eso es así Eso es así de fácil Eficaz Y para toda familia Por supuesto ¿Qué haces aquí, compañero? Va a venir más gente por ahí Ahí hay uno arriba Porque está campeando Efectivamente Si es que es muy cerdo, tío Los pavos aquí ¿Por qué campean tanto? No entiendo yo Yo no entiendo la gente ¿Por qué campea tanto? Pero bueno, toma Yo estoy reventando, ¿eh? Os lo prometo de verdad Que estoy reventando Bastante fuerte Voy a sacar ¿Te imaginas que le pego Desde aquí? Y le llega a pegar Desde ahí Y apaga Y vamos No hay nadie aquí No me es extraño Muy extraño, ¿eh? Vale, entonces me ha aparecido Por el otro lado O sea, tío El 14 que tienen aquí montado Por favor ¡Ay! ¡Qué lástima, tío! Madre mía Mi primo no me va a prestar No me va a prestar Su equipo ¿Y cómo participo En el sorteo de juego? No ¿Cómo lo participo? No Lo voy a poner en pantalla Lo más rápido posible El que se lo lleve Pues se lo lleva El que lo ponga más rápido En su consola Es el que se lo lleva Así que ya sabéis ¡Qué gente! ¡Hostia! ¡Qué gente! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué la! ¡What! ¡Hostia! ¿En serio? ¿Qué es enemigo eso, tío? Increíble Aunque no Aunque Lo que intento No me lo va a prestar Bueno, recuerda que En el video de hoy Hay que poner preguntas En los comentarios De nada, ¿eh? Sí, sí Es verdad Ya lo he hecho, ¿vale? No os preocupéis Que la intro del video ¿Vale? Hay que ponerla Así que Como se os olvide Poner una pregunta Os mato Oye, este hombre Y ese hombre Como tío Javier Martí ¿Cuál de los cuadros Te parece mejor en general? ¡Uf! Tía Buena pregunta, ¿eh? La verdad, Javier Buena pregunta Y a la vez muy complicada Pero yo creo Podría ser Black O2 En general En general Podría ser Black O2 Perfectamente Porque es el que está mejor Como así decirlo Me va a matar, tío Esto es rarísimo Para ordenador, ¿vale? Creo que sí Porque si ponen la plataforma Puedes elegir el ordenador Creo yo Aunque Sí, sí Yo creo que sí Que tiene que poner Aunque mañana, chavales Ponen la beta gratis, ¿eh? Para ordenador La beta abierta La ponen gratis Para ordenador mañana, ¿eh? Lo que yo no sé Son los requisitos Los requisitos que tiene De ordenador No tengo ni idea Madre mía Lo que tienen montado aquí, chaval Madre mía Por favor La gente te va en perilla, tío ¿Puedo subir por aquí? No puedo subir por aquí Qué bien Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien ¿Cuántas armando de compra Crees que meterán? ¿Cómo? ¿Cuántas armado De compra Crees que meterán? No entiendo qué es eso Esa pregunta no la entiendo Esa pregunta no la he entendido Qué coraje para esta Está ahí tontamente puesta Qué coraje me da, tío Que la gente tenga El doble de vida, tío Eso es una putada Y es una mierda Que flipas, tío Pero que flipas Bastante fuerte Lo odio, ¿eh? ¿Cuántas armas? De compra Ah, ¿cuántas armas de compra? Bueno, pues creo que ninguna La verdad Que de compra ninguna Por favor Yo solamente deseo eso Sinceramente Que no pongan ninguna de compra Y que las pongan todas gratis, tío Porque para eso No hemos comprado los juegos, ¿sabes? Vale, 43 baja otra vez Madre mía Abusito Muy bien El doble mejor De los demás son futuristas En lo personal A mí el Black Dog La verdad Que me ha encantado Y para mí es un pedazo de juego Un pedazo de Call of Duty Y lo tiene como que todo Está todo súper bien hecho, tío Como todo bien compaginado Las armas son todas muy buenas Los mapas son todos muy buenos A excepción de, yo qué sé Uno, por ejemplo La racha Los accesorios Pero yo creo que Que todos Los de estos, tío Todo el juego El juego completo en sí Y la campaña también mola un montón Yo creo que está todo completo, tío Para mí el Black Dog Creo que es el juego más completo que hay Sinceramente Para mí Ya para cada uno Obviamente es distinto Muy bien Y ya para mí Y ya para mí Y ya para mí Gracias por ver el video.